Intentaré que se me dan la oportunidad de que no sea la última cena, daré lo que sea, por que hay muchas más, así que, a ver, a ver qué tal. Como un naufrago, vaya, no me sale el nombre. Y muy rico, la verdad. Lo ha troceado muy bien aquí el señorito Cote. Y luego está yo con el fuego y bueno, vale. Se puede comer. Aquí está bueno todo. Aquí sabe todo bien. Y anda, que esto está que te muera. ¿Ah, que está bueno? Atún con cebollita. ¿Qué siempre cocinas hoy? Zanahoria, pimientito verde, arrocito con pollo. Súper cocinera. Bueno, bueno, ya te lo que se puede. ¿Qué más queremos? Joder, platos raros. Bueno, sí, si hay que pedir, véle la concagua un poquito más de cerca. Hombre, ya te digo yo que soy.